Llegó la cumbia Bajo la lluvia inclemente de una noche sin lucero Va un pescador que no siente porque es más grande su anhelo Amanece con pescao para vender en el mercado Amanece con pescao para vender en el mercado ¡Echa pa' allá! Mañana es la candelaria, mañana es dos de febrero La virgen manda en los cielos y en el río el venidero Que vuelvan a ribereños, el que consuma mis sueños Que vuelvan a ribereños, el que consuma mis sueños Sabroso ¡Rico! ¡Al viejo David! ¡Un abrazo! No le temo a noche oscura que llueva o relampague Mis luceros son los peces que en mis redes patale Cuando pase la subienda ¡Ay hombre! Me queda plata pa' tienda Con el pescado que venda Cuando pase la subienda Con bastante tapao ¡Ajá! ¡Para tu pueblo! ¡Ay, ay, ay, ay! El boca chico es astuto Como que sabe escribir Él sabe el día que llega Y cuando debe partir Me pone alegre en enero Me deja triste en abril Cuando pase la subienda Me queda plata pa' tienda Amarecer con pescado Para vender en el mercado ¡Ahí nomás! Con él se acaba la empresa Con él se acaba el patrón Yo mando con mi atarraya Yo mando con mi copón Yo mando con mi atarraya Yo mando con mi copón Que vuelvan al ribereño El que consuma mis sueños Cuando pase la subienda Me queda plata pa' tienda Mi gente Cuando pase todo ¡A gozar!